Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja Y que es mentira la verdad Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda Sino el que no te molesta Me enseñaste que he abrazado a tu cintura Todo parece una fiesta Me enseñaste muchas cosas de la cama Que es mejor cuando se ama y que es tan bien para dormir Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda Fue de más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te ha oído enseñar ¿Qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo Y sé tú olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte A saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo Y sé tú olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte ¡Suscríbete al canal!